Estos días que los costos han aumentado, el lavado de mi auto, el costo todavía se mantiene bastante equilibrado. He gastado nada más 4 dólares en la vacuum y 8 dólares este día por el lavado automático. Son 12 dólares por el lavado y el vacuum. No está mal. Los precios están altos, pero esto está bien. Así es que todavía hay lugares en los que los precios todavía se pueden conservar y se están conservando. En muchas áreas los precios se están mejorando. Acá el petro lo ha bajado y también los víveres. El costo de los víveres no está tan elevado. El precio de los vegetales también está bastante bien. Se está equilibrando. Estamos por salir. Voltamos. Casi listo. Y salimos, vamos a revisar el cabo como quedo después de este lavado para dar nuestro punto de vista. Vamos a ver. ¡Gracias!